A sólo unos minutos de la capital poblana se encuentra la comunidad de Santa María Malacatepec, municipio de Ocoyucan, lugar que por más de cinco años ha tenido que sufrir por la falta de servicios esenciales como el alumbrado público, alcantarillado y sobre todo el agua potable. Nueve años o diez años que desde que empezaron ellos a hacer lo del drenaje y vinieron acá a hacer lo del adoquín, ahí rompieron un tubo y yo les dije a esos señores, me componen bien los tubos para el agua potable, sí señora no se preocupe, yo tenía que ir al doctor y yo ya no me fijé y desde esa vez jamás de los jamás estuvimos agua. Vecinos de la comunidad nos indicaron que después de que hicieron trabajos de agua potable por la zona, este vital líquido empezó a escasear, por lo que muchos de ellos deben comprar pipas de agua. Imagínense, estar comprando cada rato agua, cada 15 días de 450 y los pozos ya se están secando porque no hay agua. ¿De dónde vamos a agarrar? ¿Yo de dónde voy a agarrar agua si yo vivo en un cerro? Otra opción por la que han tenido que optar los habitantes de Santa María Malacatepec es tener que excavar pozos con sus propios recursos, debido a que las autoridades no les dan solución. Un ejemplo de ellos es la familia Ramírez Condecente, quienes viven a uno de los extremos de la comunidad y nos mencionan que a pesar de que su terreno contaba con un pozo, este se secó, por lo que tuvieron que pasar 10 años comprando pipas de agua y recabando lluvia. Sí se sufre por el agua porque venía a llegar dos, tres veces al mes y a pagar. Y luego pues era un mal servicio, el agua venía a llegar con color de naranja, de la tubería que no se le daba mantenimiento. Por lo que hace unos meses con recursos propios y a su avanzada edad, don Samuel Ramírez decidió excavar su propio pozo al fondo de su terreno. Y hoy cuenta con una profundidad de 20 metros, donde él solo ha bajado para poder darle agua a su familia. Después de un tiempo de haber platicado con vecinos de la comunidad, pudimos darnos cuenta que existen diferentes versiones del por qué existe esta falta de agua en Ocoyucan. Sin embargo, lo único que no pudimos confirmar es el por qué después de tanto tiempo las autoridades correspondientes no han trabajado para solucionar el problema, ya que al acercarnos a la presidencia municipal no nos dieron respuesta sobre el tema, además de que llegaron a abrir el recinto media hora más tarde después de lo especificado. Con imágenes de Edgar González Miner Fernández, Meganoticias Puebla.